El ácido láctico El ácido láctico es un compuesto orgánico que proviene de la descomposición de glucosa cuando no hay oxígeno, ocurre cuando hay mucha intensidad pero poca duración. Tú lo produces al realizar alguna actividad como al levantar pesas o al correr a velocidades elevadas. Esto hace que tu cuerpo consuma altas cantidades de oxígeno dejando la glucosa sin él pero a su vez hace un esfuerzo que provoca intensidad o presión. Pero apartándonos de este tema, hablemos de él a nivel industrial. Para su producción es más utilizada la vía biotecnológica, que se hace por fermentación, como la cerveza. En este proceso intervienen hongos y bacterias que para obtener energía transforman sustratos ricos en carbohidratos. Dando como resultado ácido láctico. Todo esto en ausencia de oxígeno. Ahora que ya mencionamos algunos términos específicos sobre todo esto, te preguntas ¿Y cuál es la importancia que tiene este ácido? Pues a nivel corporal es un compuesto energético importante, ya que su metabolización aeróbica da lugar a la formación de 17 ATPs, es decir, te da energía. E industrialmente es muy útil al tener diversas aplicaciones. Se usa como acidulante, neutraliza el pH y regula la acidez. Inhibidor bacteriano en alimentos procesados. Agente conservador de alimentos. Aplicaciones farmacéuticas. Y aplicaciones cosméticas. Ahora que conoces más respecto a este ácido, debes saber que lo consumes casi todos los días. Por ejemplo, en yogurt, queso, fermentados y cualquier tipo de lácteo. En condimentos y vegetales. En pastillas. Gomitas. Y gomas de mascar. También lo encuentras en botanas a base de papa, en salsa para pasta y en productos cárnicos madurados. Una de las empresas que utiliza el ácido láctico en sus productos es la empresa Lola. Dicha empresa fue fundada en 1949. Es una empresa mexicana enfocada en alimentos saludables y nutritivos. Se especializa en la producción, innovación, comercialización y distribución de productos lácteos y sus derivados. Siempre buscan contribuir con el bienestar de sus consumidores y con productos de la más alta calidad. La sala más cercana está en la esquina Avenida Canal de Tezotle, Central de Abastos y Número, AIA Federal Central de Abastos, Código Postal 09040, Ciudad de México. Algunos de los productos que esta empresa nos ofrece son Queso tipo manchego Lala, banado de 400 gramos con un costo de $66 pesos. Queso panela Lala de 400 gramos con un costo de $47 pesos. Crema Lala ácida de 450 mililitros con un costo de $30 pesos con $50 centavos. Crema Lala entera de 200 mililitros con un costo de $13 pesos con $90 centavos. Yogurt Lala con manzana de 1 kilogramo tiene un costo de $25 pesos con $50 centavos. Yogurt Lala delicias de 150 gramos tiene un costo de $16 pesos. Eso es todo, eso es todo, amigos.